Bueno, ese es el proyecto de ley que está liderado por la senadora Zenaida y también con el apoyo de Lizarella. Este proyecto de ley que busca erradicar, sancionar y prevenir la violencia o específicamente el acoso universal aquí en Paraguay. Este proyecto de ley que tiene en su carta motivacional intereses legítimos, define tipos de violencia, tipos agresores y es bastante completa la identificación de por qué se crea esta ley. Sin embargo, en sus artículos, específicamente de implementación de la ley, que son tres nada más, ponen en riesgo nuestros derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, porque genera censura previa. A pesar de que existe un interés importante de parte de las senadoras de buscar y mitigar este tipo de violencia, lamentablemente hoy ese proyecto de ley no solamente pone en riesgo, sino que también genera malas prácticas en temas de censura. Es por eso que desde TEDIC acercamos nuestro parecer a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional que nos invitó justamente a dar una opinión específica, donde nosotros ponemos justamente sobre la mesa los problemas de aplicación del test tripartito en temas de libertad de expresión, porque para poder aplicar un proyecto de ley como esta debe haberse analizado previamente este test. ¿Qué significa este test en términos concretos? Es si está prevista por la ley. Segundo punto, si protege el interés legítimo reconocido por nuestro derecho fundamental. Y tercer punto es si es necesario y proporcionado. Sin embargo, si bien pedimos el rechazo específico de este proyecto de ley, podemos sentarnos a discutir la importancia de este proyecto de leyes, que si bien son tres artículos, nos parece importante como ampliar y poder justamente analizar este test para poder evitar este tipo de sanciones. Y esta oportunidad es como justamente buscar esa garantía que el Estado nos tiene que ofrecer cuando vivimos en Internet. Actualmente a nivel global se están discutiendo las leyes modelos y creo que Paraguay puede aportar también eso en mesas de trabajo, en audiencias, en discusiones abiertas para poder construir justamente un proyecto de ley ideal para nuestro país sin poner en riesgo nuestros derechos. Y complementar la ley 577-16, que también, si bien incluye temas telemáticos, solamente aborda difusión de imagen íntima no consentida, pero no incluye las demás que también son muy problemáticas. Si quieres conocer más acerca del proyecto de ley y nuestro posicionamiento, te invitamos a que visites nuestra web www.tedic.org.